Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de este, su canal Cryptonomy En el día de hoy quiero hablarles acerca de este, llamado el Octobot El Octobot es un bot totalmente perteneciente a la categoría de software libre Este bot nos permite conectarnos a diferentes exchanges para realizar cierto tipo de trading Quiero hacer la aclaración y la precisión de que no compite para nada con los bots de cripto arbitraje triangular De alta frecuencia de los cuales he hablado en el canal, ni el Arbibot, ni el Snowballbot Este es un tipo diferente de bot y ya lo van a ver, para los que quieran verlo a fondo Y quieran que realice un tutorial sobre la instalación, sobre la aplicación, configuración y puesta en marcha Me lo dejan saber, si hay 50 botos, hacemos el video Básicamente el Octobot es desarrollado por dos franceses, amantes del código Open Source Los cuales han creado un robot, esta plataforma, que es totalmente descentralizada Que es totalmente libre, no hay que pagar por la licencia Ellos han hecho acuerdos con los exchanges y con ellos logran mantenerse económicamente Pero al inversor, al usuario final, no le trasladan ningún tipo de costo Es totalmente gratuito Y eso es lo que quiero hablarles en este video Entonces, la página es Octobot.online Este es un bot que básicamente nos permite colocar en la nube Y gestionar todo nuestro portafolio desde una sola plataforma Porque podemos conectarnos vía API en los diferentes exchanges más conocidos que hay Y de esta manera podemos tener todo el panorama completo de nuestras inversiones En los diferentes exchanges que tenemos Tienen una versión que funciona en la nube O una versión, perdón, que funciona en la nube llamada Octobot Cloud Por ella sí hay que pagar porque hacen el alojamiento en un VPS propietario de ellos Pero si usted quiere instalarlo como lo he hecho yo en mi propio VPS Y correrlo desde ahí, lo puede hacer sin ningún problema Aquí podemos ver un tutorial muy completo de cómo opera, cómo se instala Cómo se instala localmente, cómo funciona el ejecutable Está disponible para los sistemas operativos Windows, Linux y Mac Para todos aquellos seguidores del canal que no han empezado a hacer trading Porque no tienen el presupuesto para comprar la licencia De un robot de arbitraje cripto triangular de alta frecuencia Pues esta es una oportunidad magnífica para que empiecen a usarlo Instalarlo, usarlo Mi sugerencia y recomendación es que lo hagan primero con la cuenta de demostración No vayan a utilizarlo con dinero real Para eso trae esta gran funcionalidad de utilizarlo con una cuenta demo Con la cual no se corre ningún tipo de riesgo Básicamente está construido en Python Soporta estos sistemas operativos de los que hablamos hace un momento Windows, Linux y Mac Porque Python está aportado para estos tres sistemas operativos Si queremos tenerlo en la nube junto con el VPS Pues ya entramos aquí en la opción de Cloud Obviamente ya ahí si hay que pagar Porque pues está incurriendo en el uso de un servidor VPS Y ellos tampoco nos van a regalar eso O sea ya con que nos den la licencia gratuita es más que suficiente Estos son los exchanges con los que se puede trabajar Tenemos a Binance, OKEx, KuCoin, Bybit, Crypto.com, Wobi, Coinbase, Phinex, BitGet, OKCoin, HolaEx, etc. Gate.io y Ascendas que son también bastante conocidos Entonces prácticamente están todos los colores, olores y sabores Y lo que más me pareció impresionante es que ya tienen integrado ChatGPT Como la inteligencia artificial de OpenAI A uno de sus tipos de perfiles para operar Los cuales pues si ustedes quieren hacer la votación Para que yo pueda realizar el video tutorial de cómo se instala y cómo funciona Me lo dejan saber Muy rápidamente voy a mostrarles la versión que tengo Corriendo en la nube, ya la corrí en modo real y en modo trading En modo simulado Lo cual se hace acá Cuando yo le doy clic sobre este menú Me permite correrlo en modo real o en modo trading simulado Les sugiero que utilicen siempre el trading simulado Aquí si ustedes se dan cuenta tengo una pérdida de 3132 Pero no porque el bot sea malo Sino simplemente porque el Bitcoin cayó de precio En este momento estoy probando el arbitraje Interno que hace Hago una acotación aquí El arbitraje que realiza este bot Es entre exchanges No es dentro del mismo exchange Como lo hace el ArbyBot y el SnowballBot Por lo tanto no son competencia uno del otro No entran en conflicto por decirlo de alguna manera Y hay que tener en cuenta que el arbitraje puede ser dentro del mismo exchange O con exchanges diferentes Entonces básicamente que es lo que hace uno acá En el menú de cuentas Configura los exchanges con los que quiere trabajar Yo ya he hecho pruebas con Binance, BitGet, Cocoin y OKEx Luego establece las interfaces que le quiere configurar Ya configure chat GPT Para probar y con Telegram Las notificaciones que quiero que el bot realice Y ya en profile empiezo a mirar con qué tipo de perfil quiero trabajar Podemos tener arbitraje trading Tipo arbitraje Podemos tener copy trading Podemos tener daily trading Deep analyzer El módulo con chat GPT Podemos tener grid trading Podemos tener non trading Que también nos permite Hacer un tipo de perfil especializado Podemos ponerlo a operar con señales Que podemos importar desde trading view por ejemplo O desde signal trade mode Podemos tener un bot de CA Simple Podemos tener este menú Que tiene un profile Para órdenes acumuladas Y órdenes orquestadas Y operar con las señales directas de trading view Ya sea utilizando indicadores Como LRCI Como MACD Etc Entonces una vez que ya se tiene el profile Ya establezco yo las estrategias Con las que quiero Cómo quiero correrlo Con qué pares O con qué monedas quiero trabajar Por ejemplo aquí lo que yo hice fue Del snowball bot saqué Los pares que más me interesaban Los coloqué aquí Me puse a hacer pruebas Estoy simplemente haciendo pruebas Jugando Para ver qué tal le va Pero el arbitraje triangular Dentro del mismo exchange No lo realiza Para que lo tengan presente Y ya sé que algunos me van a decir Cómo nos sale ahora Con esta información de un bot Gratuito Y el snowball bot Costaba 250 dólares Y el arbibot 350 dólares Esto no lo defino yo El octobot Lo conocí hace un año Pero no es ni la sombra De lo que es en este momento Este ya es un producto Totalmente refinado Operativo Funcional Y para los que quieran Que explique cómo se instala Cómo lo pueden empezar a operar Siempre la invitación es Si hay más de 50 Manos levantadas Dándole un like a este video Diciendo Si por favor Haz el video De explicación De tutorial De cómo se instala Con gusto lo hacemos Esto es todo Lo que quería contarles En este video Octobot Recuerden que la página Es octobot.online Se las dejo En la descripción Del video Y el tutorial Del gitbook Está en octobot.info Para los que quieren Darle una mirada Y probarlo Entonces nada Esto es todo Lo que quería compartirles En este corto video Nos vemos en la siguiente entrega Un feliz día para todos